donde se ha atentado contra la privacidad de la gente, donde usted vivía un momento de zozobra aquí, que esperamos que con este nuevo director del DNI ya sean cosas del pasado. Pero mira lo que dice Rubén, o sea, todo el tiempo su dispositivo móvil ha estado intervenido. Pero ellos tuvieron la cachaza y la cara dura incluso de ir a un programa de televisión a un medio muy conocido del país y dijeron que ellos revisan conversaciones de WhatsApp y que reciben todas las informaciones de los grupos y toda la cosa. Y el senador aquel, el diputado este del oficialismo, lo dijo claro que ellos saben todo y que intervienen, que te vienen teléfonos y que él lo ha hecho también. Tú eres también, aparte de todas las cosas que tú haces, tú eres un activista social. Exacto. O sea, tú tienes derechos y deberes. La constitución, tú estás parado en la constitución. Exacto. Donde la constitución te permite manifestarte de diferentes maneras, sin alterar el orden público ni nada, todo lo que dice la constitución. Sí. Tú tienes derechos, entonces esos derechos que tú tienes también te lo violan. Sí. Y te lo han estado violando constantemente. Porque cuando tú revelas en este día, a propósito de la designación del que va a ser el nuevo director del DNI, cuando tú revelas en este día que tu número de teléfono ha sido intervenido, es un atentado grave. ¡Suscríbete al canal!